La moción recoge las estadísticas sobre pobreza infantil en las que se evidencia cómo España está en el grupo de países donde ha aumentado el número de menores que viven por debajo del umbral de la pobreza. El gasto público en España dedicado a las familias con hijos es muy inferior a la media europea, por lo que se piden políticas y presupuestos para luchar contra la pobreza y el fracaso escolar. La concejala de Izquierda Unida, Margarita Barrios, destacó que España es el país de Europa donde más ha crecido la desigualdad. España es el país de la Unión Europea donde más ha crecido la desigualdad en estos últimos tres años. Un 25% de la población está en riesgo de exclusión y de ellos más de dos millones son niños y niñas menores de seis años. Desde el PP, Alberto Pérez Bois criticó que se politizara a los niños con esta moción y se utilizara de forma partidista la conmemoración del 25º aniversario de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño. Vuelven a utilizar a los niños para sus fines partidistas en lugar de hacer frente común para apoyar esta causa. En un tema en el que deberíamos formar un bloque compacto, ustedes crean fisuras, los del consenso, y si para ustedes conmemorar significa usar, es cuestión unáicamente suya. Para el concejal de Juventud e Infancia, Francisco Paloma, los datos demuestran que hay una falta de voluntad política para atajar el problema, a pesar de los datos preocupantes, con incremento del paro, menos recursos familiares, lo que afecta a los menores. Los datos de la creciente pobreza infantil son, en España, indecentes. Cuando hablábamos en la moción de casi tres millones de niños y niñas que están en el umbral de la pobreza, se ha superado ya la situación de vulnerabilidad, de pobreza, respecto a un colectivo con el que se llegó a un pacto, se llegó a un acuerdo como fue el pacto de Toledo, que es el de los pensionistas. Paloma destacó el esfuerzo inversor del Ayuntamiento Fuenlabreño en políticas de apoyo a las familias, con becas de libros o ayudas a comedor.